Quiero olvidar la libertad de ser quien soy Para demostrar que puedo ganar lo que le doy Y mi corazón me grita Que mañana mejor que hoy Mi cambio, mi vida necesita un cambio ya Si, mi igual éxito, vuelve arriba el lío caminando por ahí pa' allá Si, mi igual éxito, vuelve arriba el lío caminando por ahí pa' allá El amor que se vuelve llanto, amor que se le pese al ver la tierra que ya va a partir Si, mi igual éxito, vuelve arriba el lío caminando por ahí pa' allá Y el corazón me grita que debo aprender un viaje sin mirar atrás Porque, como quien fue la derribeza mi vida Y así, yo no quiero contigo en Dios Con los tuyos Llego al éxito